Música Estrenando un nuevo anime en el canal llega Boruto y pese a que ya se encuentra en el capítulo número 187 nunca es tarde para iniciar algo Y más si se trata de este nuevo arco que involucra el karma de Boruto y sobre el personaje de Kawaki Que realmente es por su aparición que estoy haciendo este resumen del capítulo número 187 de Boruto Dicho eso ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empiece de una buena vez Música El capítulo inicia justo donde se quedó en el anterior y es que vemos la aparición de Kashinkoji frente a Boruto y sus compañeros Cabe recalcar que aparece de una forma que nadie se da cuenta de su presencia Sino que solo se percatan de él cuando usa esa invocación de un sapo Dividido a este enorme sapo todo empieza a derrumbarse sobre Boruto y Ao Pero afortunadamente este último usa un ninjutsu para poder salvar a Boruto Siendo que así este personaje habría muerto debido al enorme peso del sapo Entonces Kashinkoji se presenta frente a todos donde Konohamaru deduce que este es miembro de Kara Por lo tanto será muy difícil poder ganarle en esas condiciones Entonces tienen un mini enfrentamiento de palabras sobre las herramientas ninja Específicamente de las personas que son usadas como herramientas que al final solo terminan desechándose Entonces el enemigo usa una técnica de sellado lo cual hace que todos se queden sin la capacidad de moverse a su libertad Quedándose expuestos a cualquier tipo de ataque Afortunadamente Konohamaru hizo un sello de liberación anticipadamente con lo cual puede entrar en batalla contra Kashin Entonces en pleno enfrentamiento sucede que este enemigo también produce la Rasengan El cual es muy similar al que usa Konohamaru Siendo que cuando chocan quedan empates Pero al parecer Kashin ya tenía todo planeado Ya que le deja una trampa a Konohamaru haciendo que empieza a quemarse de manera muy intensa Boruto al presenciar todo esto se enfurece mucho y solo pide que se detenga ya que si no su maestro moriría inevitablemente En ese momento se activa su marca siendo que libera el karma en parte de su cuerpo Con esto puede absorber el sello donde estaban prisioneros Además de eso también logra absorber el fuego que rodeaba Konohamaru Siendo que al parecer todo esto lo hace de manera consciente Con esto Kashin explica que al parecer Momoshiki eligió a Boruto Todo esto lo deduce por las marcas de karma que tienen su brazo y su rostro Boruto se sorprende de ver como las marcas se han expandido Y al estar en su límite este se desmaya ya que no sabe de qué se trata todo esto Ya luego de esto Kashin se va sin más enfrentamiento Dejando con muchas dudas a los compañeros de Boruto que presenciaron todo este acto Después de que todos se encuentran un poco más recuperados Van a visitar la tumba de Mugino quien murió hace pocos capítulos atrás Siendo que también recalcan que Aoi hizo lo correcto al final Mientras tanto en Kara podemos ver como Delta está investigando cosas sobre Kode Todo esto sin que nadie pueda verla Ya para salir de Kara vemos como aparece Kode observando una especie de vasijas Quizás esto tenga que ver con otro miembro de Kara De regreso al bosque vemos como todos siguen caminando Buscando algo que les pueda servir como información relevante Entonces se dan cuenta que todas las marionetas están destruidas Mucho más de lo que ellos habían logrado anteriormente Al seguir caminando se dan cuenta de que un chico estaba tirado en el piso Siendo que al parecer este sigue con vida Creo que ya todos sabemos de quién se trata Boruto se acerca a este chico y se da cuenta que tiene la misma marca que él Siendo que se queda impactado por tal sorpresa Ya que al parecer no es el único con esta marca en su mano Y con el enfoque a la cara de este muchacho que obviamente es Kawaki Se termina el capítulo número 187 Ya que vimos a Boruto con su marca de karma Además de que este chico llamado Kawaki Será un personaje clave para todo lo que se viene del anime Deja en la caja de comentarios que te pareció el capítulo de hoy Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido Suscribirte hacia un alestados para que te enteres de nueva información de películas o series de momento También alguno que otro anime Y si deseas comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas Dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!